la diosa Durga es mujer o no? ella también es mujer hace 10 minutos estaban disfrutando del baile luego vieron el ser y blanco, algún idiota gritó viuda y se volvieron las mujeres nos dan vida, las mujeres son las que nos apoyan durante la vida son quienes nos ayudan, quienes nos muestran el camino las mujeres son madres, las mujeres son hermanas las mujeres son hijas y por supuesto también son esposas porque una mujer tiene que perderlo todo por ser una viuda en el próximo episodio les gusta venir a divertirse este festival es solo una justificación es así, es así como quieren honrar a la diosa ¿les gustó o no? se les ven las caras, cuánto lo disfrutaron suegro, mientras estaba aquí a su nieto le arrojaban zapatos y ahora está allí sentado cómodamente bebiendo té sabiendo todo lo que pasó, ¿cómo se queda callado? en esta ciudad el abogado es el único hombre correcto y honesto esa es la diferencia entre una persona estudiada y una analfabeta sumo sacerdote, lo respetamos pero no podemos tolerar lo que su nieto ha hecho ¿qué dice con tolerar? ¿puede tolerar esto? es correcto arrojarle zapatos ¿a una mujer? usted es su magistrado, ¿qué está diciendo? ¡el plan! señor, por favor, tienen que entender ¡al diablo con esta farsa! ¡me voy! amigos, nos mintieron y participaron en esta competencia no, está bien, no, 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 no. y no saben que la gente que dice mentiras no tiene lugar en este mundo así que el trofeo de hoy es para el grupo Sang and Dance ¡recibanlos con un fuerte aplauso! ¿Qué es eso? ¿Es coxinha? Creo que es. ¿Cochinha? No, es... Freya. Pablo. Anda, cámbiate de ropa. Rápido. Está terminado. Cámbiate rápido. Es capítulo está terminado. Sí. Qué bueno que están bien. Le dije a Dani que se cambiará rápido para irnos a los pisos. ¿Será que nos vamos a ir a los pisos? En esta ciudad el abogado es el único hombre honesto. Esta es la diferencia entre una persona educada y una persona analfabeta. Él piensa en el bienestar de la gente y él trabaja para eso. No, no, no. El resto de las personas acá son animales. No razones ni tienen un punto de vista. Solo viven con estas ideas y pensamientos anticuados de hace cien años. Cada año celebran Duchera, pero aún no entienden quién es Rama. ¿Quién es Ravana? Esa es la que pareció con aquellos filmes de Índia. Esa es la frente. Señor, oye, escúchame. ¿Escuchaste como habló ese magistrado? Miplab, hijo. Hijo mío. Lo que pasó, pasó. Olvídate de eso. Todos son analfabetos y de mentes hernadas. Olvídate de eso. Eso es lo que quiero cambiar. Pero para eso se necesita tiempo, miplab. Se necesita tiempo, hijo. Lo que sea que hayas hecho por ellas, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Pero ahora, hijo, vuelve a casa. Tu familia te espera. Celebra Duchera con nosotros. Mira, la casa se siente tan vacía. No hay brillo sin ti. Vamos a casa. Tu abuela y tu madre te extrañan. Charu te quiere, hijo, y llora por ti. Vamos a casa. Vamos, va a casa. Ah, igual me ayude. Suéltame. Ausílios. Suéltame. Ayuda. Suéltame, suéltame. Olha a agudiantinha aquelas. Suéltame. Olha a ropa que bacanas. Elia que te ayude. Vai casar, ya? Hum. Selebra a él. Cuidado de él. El otro estilo. Por favor, ayúdenme. Vamos Dani ¿Qué le sucede? La cofí blanca ¿Vámonos? Déjala Hermana 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 Hermana, ayúdame ¿A dónde se la lleva? Vete de aquí, hijo de irás muy mal Vete de aquí Hermana, ayúdame Él no es mi padre Hermana, no sé a dónde me quieres A mí me gusta Hermana, no sé a dónde me quieres Hermana, por favor Por favor, no dejes que me lleve Por favor, ayúdame Todo estará bien No se la llevará a ninguna parte Espero que sepas que te compré por 30 mil rupias 30 mil Un probado por 30 mil rupias Te vienes conmigo Dejame, por favor, no dejes que me lleve Vamos 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 ¿Vale a ella? Mira la cosa... Me parece que ella había golpeado... Bateó... No gancho allí. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no... No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Mueve-te! ¡Vamos! y 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 no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en absoluto es un testarudo es un testarudo oscar qué pena señor biblia señor biblia ha visto a dan no por qué no sabemos se fue corriendo qué se fue corriendo no sabemos qué le ocurrió cómo que se fue corriendo bueno vayan todas al auspicio yo buscaré a dan está bien vamos no 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dani, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Señor, él es una muy mala persona. Quería llevarse a la niña. Oficial, ¿qué ve? Llévese a ese hombre. Vamos, lléveselo. Vea, señor magistrado. Es muy necesario que usted vea esto. ¿Qué estaba diciendo hace un momento? ¿Qué está pasando aquí? ¿Soy un mentiroso? ¿Ah? ¿Es imprudente? Esto es lo que quería que usted entendiera allá adentro, señor. El festival Durga y Duxera es para erradicar el mal que hay en nosotros y en esta sociedad. ¿Qué está pasando aquí? Dejame comer patitos. Esto no es para cantar y bailar o para usar trajes de colores. ¿Por qué oramos y adoramos a dioses y a diosas? Para fortalecer nuestro interior y poder luchar contra el mal de la sociedad. Lo más triste es que la gente no ve el mal en la sociedad. Están muy ocupados fingiendo actuando y siendo egoístas. En todos los lugares. Muy bien, Dani. Has demostrado ser una total y completa seguidora de Durga. La verdadera diosa está en tu interior. Así se adora Durga.